Música Yo te lo resumo, cuando entro en el calabozo de la UCO me encuentro con mi hija y con mi hijo y mi hija se me queda mirando y me dice papá, ¿y qué hacemos aquí? Eso te resume todo Con tristeza, con preocupación y con muchísima sorpresa negativa, por llamarlo de alguna manera porque no entendíamos nada Bueno, la verdad es que como desde el principio todos sabíamos un poco lo que había que es decir, que no había nada gracias a Dios no ha habido en ningún momento ningún tipo de fractura y siempre nos hemos apoyado y la familia siempre ha estado unida Y todas las familias se apoyan pero cuando atraviesan momentos especialmente dramáticos es cuando se ve si la palabra apoyar se convierte en una realidad o no y nosotros hemos tenido que atravesar bastantes momentos dramáticos en nuestra vida Sobre todo a mantener la calma en momentos de bastantes nervios e intranquilidades por muchas cosas y luego pues a confiar más en los amigos y más en la familia y las personas que te demuestren que te quieren Yo diría que también hemos aprendido a sobrevivir porque con todas las cuentas y con todos los bienes congelados es muy difícil sobrevivir y yo personalmente como abogado del Estado he aprendido a confiar en la justicia porque no era tan fácil Con un tratamiento vomitivo de los medios de comunicación pues que ejercieron presión el hecho de que primero un juez y luego otros tres hayan dicho señores me da igual lo que ustedes han dicho esto es lo justo pues a mí me ha devuelto completamente la fe en la justicia Pero cómo no va a ser injusto si tú sabes exactamente que no hay nada te detienen, te meten un calabozo, te meten en la cárcel de coger a los bienes claro que eso es injusto pero estas cosas pasan en la vida lo importante no es que haya pasado eso lo importante es que al final con todo el esfuerzo se ha demostrado la verdad y eso es lo que verdaderamente cuenta A vivir, a trabajar y a disfrutar Y yo me voy a Milán que no podía salir de España los últimos tres Bueno, cuando me monten en el avión voy a decir hombre, bendito sea Dios se va a caer Es ir, poner el pie, decir aquí he estado y volver Pues a Milán, ya está Y ya está toda la semana Gracias por ver el video